¿Cuál es la importancia de la comunidad parroquial en mi vocación? Para mí fue fundamental. Soy originario de la parroquia San Antonio de Padoa de Plotiel y fue ahí donde en primer lugar conocí a Dios, conocí a un Dios vivo, que me ama, que se entregó por mí. Después fue ahí donde recibí los sacramentos, fue ahí donde aprendí a orar, fue ahí donde aprendí a servir, empecé a dar catequesis, empecé a visitar a abuelos. Fue en ese lugar donde fui recibiendo hermanos, que también querían vivir la fe. Creo que lo importante y lo fundamental de las comunidades es eso, de que viva intensa y profundamente su fe. Para mí mi parroquia siempre fue mi casa, fue mi familia. Y en la medida que iba teniendo otras responsabilidades, y otros servicios, yo me iba a sentir que me tenían que entregar más, porque había mucha gente que se entregaba también y que apostaba a esto, que creía, pero que creía con la vida, dando la vida. Para mí eso fue, me marcó. Mi vocación se la debo a mi comunidad, a mi comunidad en Plotier, en San Antonio, en la parroquia, al Movimiento de la Palabra, donde participé un montón y aprendí a rezar, a escuchar la voz de Dios en su palabra, a la Pastoral Juvenil Diosesana, donde después de un tiempo empecé a participar y a acompañar y estar. Son todos los lugares en los que yo me fui nutriendo y mi vocación fue empezando a germinar. Si yo no hubiese visto esto, no sé si se me hubiese ocurrido ser sacerdote. Muchas veces me ha pasado, estando en parroquias, tanto acá como en Buenos Aires, que si, bueno, con estas personas en la comunidad yo quiero entregar la vida, porque sé que no voy a estar nunca solo como sacerdote. Hay gente que también pone su vida y la entrega, y se da al otro, se da a Dios, se entrega al Evangelio, y que a mí me entusiasma también a seguir entregándome, y a seguir dando, y creer que vale la pena. Así que lo fundamental para mí es que las comunidades vivan intensamente su fe, y para que así empiecen a surgir las vocaciones, no porque les digan a cada joven que está ahí, tenés que entrar al seminario, tenés que entrar al seminario, sino porque en la vida entregada de la comunidad, el joven va a descubrir que vale la pena entregar su vida.